Bueno, estamos con Wilson Pérez, jugador del partido entre Ñupi y Copa. Hoy marcaste dos tantos y ya están clasificados a la siguiente ronda. ¿Qué esperan de aquí para los octavos de final? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí. Hoy pudimos ganar ese partido. Sabíamos que las cosas no están bien en el equipo, pero obtuvimos la victoria, que eso nos tiene contentos para el partido que viene, que tenemos que tratar de ganarlo. ¿Sienten que con el transcurso de los partidos, Copa ha mejorado o este partido les deja un sabor amargo a pesar de la victoria? Bueno, cuando nosotros empezamos el torneo, no lo empezamos del todo bien. Hemos tenido unas desconcentraciones, que eso nos ha costado perder algunos partidos. Ahora en este encuentro sabíamos que teníamos que ganarlo para obtener un cupo a la siguiente etapa. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es jugar un poquito más ordenado, más concentrado. Y gracias a Dios hoy se vieron los resultados. Justamente hablabas de ser un equipo ordenado. ¿Cuál es la táctica de ustedes cuando salen a los partidos? ¿Buscarte siempre a ti o buscan más el juego en conjunto? Primero tenemos que ordenarnos tácticamente, esperar en nuestra cancha. Y como nos vamos dando cuenta en el transcurso de los partidos, buscar las individualidades de cada uno de nosotros. Entonces eso estábamos obteniendo buenos resultados. Se dio hoy en este partido, estuvimos muy concentrados para hacerlo. Bueno, y hoy pudimos ganar. ¿En el rendimiento individual te sientes conforme con el día de hoy? Hoy, hoy sí. Nuestros compañeros estuvieron muy concentrados. Hoy no tuvimos muchos errores, aunque tenemos que más afianzarnos en cada uno de estos puestos. También tenemos algunos compañeros que no están de titular por algunas lesiones. Entonces nosotros tenemos que también buscar alternativas. Y hoy se dieron los resultados. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Lo tuvimos a Wilson Pérez, jugador del partido entre Copa y New P.